Ganarán, perderán...ahí lo dejo. Voy a cambiar de escena también, que luego se me olvida. Invade. The Lion King, gracias por si me, gordo salami. No, gordo salami. Gracias por si me. Eso es un capo. Un salido de Sarai. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Bola de nieve. Bueno, mierda. Bola de mierda. Bola de mierda. Están en las otras hierbas. Bueno, pues le robamos el red entonces. Está en nuestro red. Bueno, pues si está en nuestro red, pues le robamos el red. Está en el red. No, no, no. No necesitas... Hostias. Voy a decir que no me lo esperaba aquí. Bien. He gastado Flash y todo, pero me he quedado aquí. Yo ya me quedo en línea. No quiero perder ningún minion. Y no creo que se metan ahí. No creo que se metan ahí. No, no, no. Te llegaré. David, gracias por irme. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis peleando? Que una vez que os he dicho... Oh, fuck. Pues si lo sé, me quedaba. Bueno, estoy farmeando al menos. Sabía yo que iba a estar la Kindred ahí esperando a que el Nuno se hiciera las mierdas. Buah, pues qué putada. Pues ha salido como el culo al final, eh. Yo he perdido aquí minion como gilipollas. Buah, ahora estoy solo. Buah. Joder, en serio. Puta en mina. Extra de espera. Meno mal que estás destituado hacia un lado y hacia el otro, si no nos comíamos el rebote. Que atorbolito. Joder, venga, como me ha rebotado eso. No hago. Hago de nivel 1. Si, nada. Se me ha ido, se me ha ido, la pinza. Es que ahora te van a matar. Que soy nivel 1. Ah joder, es verdad. A ver, acá tengo un momentín. No puedo volar. Pues ya sabemos a dónde va la Kindred abajo. Vale, eh... Está en el río de bot y Bardion. No sé, tío. No, no podemos ir. Vas a estar más activo en el servidor de Discord. Hombre, Discord me suelo pasar y tal. Pero... ¿Para qué lo dices? Bien, el electrocutar no me lo para, eh. Joder puto. Ya lo veo. Ya lo tengo ya. Vale, que no te has guardado. Sigo siendo nivel 2. ¿En serio? Tío. Sí. No sigas peleándote. Tío. No me has hecho bien ahí. Tío, que sigo siendo nivel 2 y yo ya son nivel 4. Me cago en Dios que los minos no tienen experiencia una puta vez. No a mí. Pásame. Coño, ya por fin. Nice. Pero cabrón, avísame. Que el bardo siga aquí. Ya. A ver intento joder el bardo. Me cago más. Me llega además para el cetro vampírico. A ver si no puse más. Me llevo más o menos bien. Si, pero no puedo contestar a esta persona. Que soy nivel 3 y he estado putado a subir al 5. Verás. Estos bichos. Con la marca de kindred. Hay una forma que es guardar esta zona. Y ya está en un plan. Que si se los tiene que hacer que vaya. Y lo podemos intentar hacer. Lo podemos intentar hacer. No, 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 no. Counter. Y ahora para farmarme los minions esos. Es que era una barricada. Te llegaré al corazón. Te llegaré al corazón. Que pena. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Que cuidado que estás casi... Volve, 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 volve. Lo podemos. No llegamos. Como me encanta que Raka no se ponga escudo para nada. Tío, me molaba. Me hace este champ. Me está gustando. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. A mi puto camión. Buah, a nivel 7. Cuidado ahí. Buah, esa multitud. Que viene, tío. Hostia, viene kindred. No tengo nivel 6, tío. Que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada ahí. No voy Wudo porque van a saltar. Ya, ya, ya. Yo siempre hasta el limite con Samira, eh. Ya entiendo porque la gente juega hasta el limite con Samira, tío. Es adictivo. Buena, buena. Buena, buena. Good job, good job, good job. Nice. Salió bien, salió bien. He estado haciendo nivel 6 dentro de poco. Me corto, me corto. Me corto, me corto. Vale, estáis todos aquí. Voy a top, ¿vale? Voy a top, pero porque estáis todos en bot. Me han estuneado y no se... No, te has estuneado justo aquí, cojones. Y adivina quién no se pone pu... Oh, protector chaval, te salva la fucking life. No te lo crees, ni te lo crees. Tío, ¿en serio? Si me estunea el otro hijo de puta. No se aplica mi mierda. Si vas al nivel 4, tío. Hostias. Vale, ahí está la marquita de Kindred. Va a ir para allá. Yo estoy en top, eh. Yo estoy en top. Tiene Kindred. No tengo vida. No, pero yo sí. No, a mí tealo. No, a mí tealo. Ah, qué mal. Joder, qué mal. Estoy yendo, estoy yendo, Sean. Hay que irse a su marco, vale. Falto por el grano. ¿Vas a Zulu? No, yo voy a seguir farmeando. Necesito farm, necesito la... No, pero te dije que iba ya top loco estos, eh. Lo he dicho antes, tío. Pues no había nadie aquí, estaba el otro pujando la línea. Pero yo aquí solo no me puedo quedar tampoco. No, no hay nadie. Le tengo que poder matar a nadie. Le tengo que abandonar. Y me doyazo. A ver. Por favor. No hay nadie. No hay nada. Oh, my fucking God. Este champ es la polla, tío, me echa el puto Urgo, tío, sin saber usar a este puto champ, que se joda, me pira, 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 es que las bots, me pira, me pira, pero estoy solo aún, yo por mí me voy ya, ¿tienes TP? Bueno, sigo en top, sigo en top porque no hay nadie, voy a hacerme el red, aquí sale la marca de Kindred, en la Rio, de abajo, no se leo ya, no, muchas gracias, loco, quiero ver esa venta, la duda, si yo con esta soy muy mal. Vaya, esta Urgo de aquí puseando a full, cabrón. Y para dentro de hierro, que es la puto hierro, yo como recorreo, vamos, ahora puedo ayudar. Oh, justo le jodí la E, todo calculado, loco. Buenísima esa ultimision. No hay que pusear esto, ya que estoy aquí, cabrón, vas a tirar la torre. Eh, Yasuo, atentos. La puta es bot, pero, ahí nos hacemos unas cuantas placas. Acércate a un tiro en la derecha, Yasuo. Ah, no, no se te tira. Y adivina quién no tiene mana pa'l ulti, me cago en tu dos. Ah, el Urgo. Nada, vale, seguimos aquí en top, porque si no tiran, mira, vos, pues que a seguir, vas a intentar. Joder, qué pena que no tengas el de molersen, joder. Vamos a golpear el culo con su entero. Ya, ya, lo sé, lo sé, por la oblea, por la, él va, va. Voy a correr aquí, pero qué pena. Vale, marca de Kindred emote. Tengo hasta arriba a tope. Report barata, thank you. Lo malo es que este señor, hijo de puta, no, no podemos tirarnos, eh, no podemos, no podemos. Yo toco las pelotas, me vuelvo para atrás. ¿Están a solo? ¿Y si vamos a poner mis oportunidades de abajo? Yo he tirado a tope, pero... Ahora después sigue me a Richard. Vamos, bolita de mierda. ¡Guau, qué big fail, niño! Esa bolita de mierda. El heraldo está up, eh. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Estoy yendo a bot, ¿vale, chicos? No, no, así que... Pírate a tu puta casa. Es verdad, el bardo está haciendo los culipollos. Está guardando por aquí y la otra ya se ha quedado quieta. Está desde el support. Ah, me ha estuneado. Uff, hostias, tú, help. Tranqui, tranqui, estás bien. Te aseguro que estás bien. Tírate pa'lante. Tírate pa'lante, no me tires pa'l atrás. Tírate pa'lante, venga, conmigo. Ya, coño, que no sabía... ¿Qué está hasta ahí? Me lo he quedado, me lo he quedado. ¿O no? No podemos ir por la otra porque tiene ulti. Tengo la ulti, eh. Yo tengo la ulti. Esa es una que la has sacado, tú. Ya, ya, no la tomo. ¡De la polla! Vamos por la otra ahí. No hay nada, mira, salt y me la paso por los cagas. Aquí mato de la arena, mato. Uff, me la quede, nice. Me gusta. La torre no está tan caliente. Acérdate lo que tú quieras. Todo lo que te propongo. No tengo la ulti, tío. Tengo la R yo, eh. Me hacía ilusión. Ah, se me ha quitado la R, ya decía yo. Vámonos, vámonos. Ahora sí la tengo, sí, ahora. Te jode. Puta esa mira, tío. Se me quitó la R. O no controlo bien el timing de la R. Fuck off, man. Vamos al ángel. En qué le estás? Hierro 5, tío. Por Dios, que alguien venga ya, por favor. No le puedo tirar más mierda al hijo de puta este. No, ya so. Estoy en la mierda, lo que tarde en llegar. Lo que tarde en llegar. Vamos, voy con uno. Ah, no, no. Bola de mierda. Go. Corre, gorda, hijo de puta. Voy por esta, eh. Tenéis a un gordo detrás, coño, ayuda. Joder, no funciona el proyectiles o que no? No, ya estoy muerto ya. Joder, tío, el puto burgo. ¿Qué coño hacía ahí? ¿Ha tirado TP o qué? Hijo de puta. Estaba de antes. Que saque tanto que debería cuando he ido yo. Joder, bueno, no sé. Yo de repente he visto que estaban solo estos dos. No creí que estuviera burgo allí. Estoy llegando, pero creo que lo han visto. Se lo han dado. Yo no he visto la mierda. Pero aguanta, aguanta, aguanta. Estoy llegando por detrás, eh. Un momento de entrar, se va. Voy 5-1. La verdad es que voy bastante bien dentro del KK. Ah, es el lag perfecto, eh. Estoy yendo. Eh, la marca de Kindred, chicos. No, mira. Voy yo para acá. Bueno, está bien, así que. Eh, top. Voy a top, vale. Estoy yendo a top. Estoy yendo a top. Estoy yendo a top. Voy. Voy. Ahí hay, eh. Joder, la tira. Puta ciro. Ahí hay. Estoy yendo. no estoy solo aquí Voy para allá Rakan, lo que tarde en llegar. Estoy viendo a Rakan, estoy viendo. Voy a pushar topa, pero es mejor el que se lo quede el AIP, cabrón. Vale, voy a pushar esto. Os voy a Bogotá a defender. ¿Gastarlo en medio o en top? Este hijo de puta acaba de gastar TP y no puedo dejar que sea pushando de gratis. No, no, ahí se trae un poco la pinza. Se han pillado. Cuidado. Tío, tengo un problema. Tío, tengo un problema. Ahora la R. Vale, nice. Me he pido un branquenado. No puedo salir. Vaya, más o menos pillo el personaje este. Está guapísimo, tío. Es la risa esta mierda, tío. Me voy a hacer el red, ¿vale? Me cago que hay otra que... Vale, voy al red. Estamos súper agresivos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ahora. Ya lo has pillado. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. Serás belleza fantástico. Uf, buenísima esa. Me voy a ganar. Buah, qué mierda. Creí que con la R me curaría más y eso. Qué mierda, me ha dado un básico pum. Qué mierda. Me he hecho ilusiones, me he hecho ilusiones. No tienes a que nadar, eh. Ya, ya, sí, sí, sí. Ahora tengo que piármela. Señor mostaza barro baja tv. Muchísimas gracias, tío, por la suscripción. Hostia, se me ha quedado muy fuerte. Gracias por tu guía, Ana. Gracias a ti, tío. Por la suscripción. Ya sabes que te puedes suscribir todos los meses de manera gratuita. Eres en el número 93. SR. Mostaza. 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 Barrojo tv. Vale, ahí está. Ahora sí voy a por el red. Y luego puseo top. Me hago red y puseo top, ¿vale? Vale. No sé, yo quiero proteger al Yasuo. No sé, yo quiero proteger al Yasuo. No sé, yo quiero proteger al Yasuo. Pero el problema es el urbo teste. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Buena raka. Qué buena raka. No me está gustando raka. No aguanto. Estoy yendo tanque y no aguanto. No sé, raka en ahora mismo está la mierda, eh. Raka está fatal. Por aquí está, eh. Puta, murky del bardo, tío. Estás llegando por detrás tienes R. Buah, ya, ya. Uy, 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 qué bueno. Fuck off, man. Hostia puta, loco. Ua, ¿te imaginas que me hubiera hecho ahí la cuadra, tío? Buah. Haría ser la puta polla, eh. Haría ser la puta polla, eh. Haría ser la puta polla. Me voy a pillar la sanguinaria para contar más con la R. Gracias por seguirme Daniel, Kevin, muchas gracias, chicos. pero lo que me estoy viendo es de youtube, pasados a mi canal de tweets, un abrazo Keko, cuanto tiempo tío, es verdad, madre mía, algo ha vuelto, hostia, es verdad, hacía mucho que no te vio por aquí, un solo Toxic y un solo Miguel Linadez voy a parar el blue, voy a parar el blue, que voy 9-3, estoy fea bellísimo, ahhh, tito fuerte vale, no hay blue, vale, voy a bot, vamos a parar el blue, que nos ha robado el blue, el pinche pollo ese, nice bien, tengo assist, bien, tengo al kill, jajaja voy a pusear esto hola, urgo voy a romper mid ya, que va siendo verdad, vamos a seguir puseando cuidado, cuidado voy para allá, vale voy para allá, vale voy para allá, urgo eh, mira hay un punto que a mí, eh al server vale, mayor, vale no es uno, al mazga 50 eh justo cuando me pillo un support de mierda como este salgo un ron de curadas play por culo yo CASE y yo voy a recuperarlo vamos yo y gago al drag el otro madrid lo que mete el puto bardo que mete más que yo que asco, ya pero es que mete más que yo, que es el puto de cenos voy, voy a ir aquí jooo comí ulti ahí, jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ! Madre tú Lo que mete el puto Azir Sus muertos No te he tenido a ti que no No te he gastado plata a trolear Joder No hombre me ha alejado porque me está comiendo todas las putas ultis Con lo que parecieras Estaba yo jodido Hasta luego Chicos, ¿quién te lo está aquí? Ahí te estás calentando Ah, el Azir, tío, por una Q No hace mal Y esto porque no la he tomado N con el marcas La he tomado sin marcas Ah, qué shit No me tenía que haber metido Me quería hacer el fuerte Ahora es por seguirme WillHound Alexi Ya soy hijo Podéis sufrir de manera gratuita Usando Twitch Gaming Hasta ahora Vamos a hacer ejercicio, loco Qué crack Coña Ya te apuntó Alexi Alexi S. Díaz S. Díaz Qué crack Ya sabes que te puedes suscribir Mensualmente Todos los meses Y participar todos los meses En el sorteo Por si te interesa Voy a medir Asciéndole un puto comien Al final vamos a parar A la partida No jodas No se leo Greg No se leo asciéndole Un puto comien No ha hecho flash Lol Al ataque soldado Tu puta madre El soldado Joder Con el soldadito Los huevos Coño Que está hecho Es el soldado Me gustaría hacerme El El red No, no No peleéis A por eso Se lo acaba de hacer Nuevo de puta No, no, no Dios mía Va, qué pena Y yo no estaba Los tenía que haber seguido Quería mi blusito Mi red No me da bien Que te vinculo a esto Que no sé qué hace Pero agarrar cosas No sé qué hace Pero agarrar cosas Guay Por Dios Es el puto bardo Vale No hay un puto camien Que no es la verdad No había fiesta de guerra Vamos en el cajillo Nice La metrallita humana Loco Vamos Ah, me está molando un huevo Este puto champ Buen tío Sé que soy muy pesado Diciendo Pero no te jodes Ay, coño Me ha estado Buenísima Vámonos Ya Ya Yo se le digo Cuando una guía de Karim Pues la tengo pendiente Es un champ Además que es muy solicitado Y ahora que la han bufado A la cual A lo mejor traigo La guía No hay un placer No hay un placer No hay un placer No hay un placer O bármito De la camja